¡Suscríbete al canal! Yo quiero que tú estés conmigo y no quiero hacerte sufrir ¿Por qué no te decides? No le des tantas vueltas Me gusta porque eres atenta Mi corazón no está en venta Pero está pa' ti, hey ¿Por qué no te decides? No le des tantas vueltas Me gusta porque eres atenta Mi corazón no está en venta Pero está pa' ti, hey ¿Por qué no te decides? No le des tantas vueltas Me gusta porque eres atenta Mi corazón no está en venta Pero está pa' ti, hey ¿Por qué no te decides? No le des tantas vueltas Me gusta porque eres atenta Mi corazón no está en venta Pero está pa' ti, hey Yo te paso buscando, llamando por la noche Esperando un mensaje tuyo en mi coche Que diga dónde estás Yo te paso buscando, llamando por la noche Yo te paso buscando, llamando por la noche Te invito una tarde por Ibiza Pa' que comamos pizza Tú me sacas sonrisa Pa' por la noche nos bailamos con prisa No te alejes Que tú me proteges No lo pienses tanto, bebé ¿Por qué no te decides? No le des tantas vueltas Me gusta porque eres atenta Mi corazón no está en venta Pero está pa' ti, hey ¿Por qué no te decides? No le des tantas vueltas Me gusta porque eres atenta Mi corazón no está en venta Pero está pa' ti, hey Tú me gustas Porque no te interesan la fama ni la plata Por eso yo siempre me la juego por ti Me la vivo por ti, hey Aunque yo sé que a veces me puedo equivocar Por eso siempre vuelvo a buscarte Yo no puedo dejar de amarte y pensarte Quiero tenerte de frente Comprarte esos lentes Que te gustan, bebé Cuando duermo yo te sueño una y otra vez No te decides No le des tantas vueltas Me gusta porque eres atenta Mi corazón no está en venta Pero está pa' ti, hey ¿Por qué no te decides? Hey, pa'lita El Cati Yo ando con el team En alguna parte del mundo Seguiendo despierto